Finalmente Xiaomi actualizó su administrador de archivos y es que ahora tenemos la interfaz del administrador de archivos en la versión china a la versión global Si quieres saber como tenerlo pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer es vamos a actualizar nuestro gerenciador de archivos Aquí como ustedes lo pueden ver en este que estoy utilizando como mi teléfono personal el Xiaomi 13 Lite ya lo tengo actualizado Y así es como se ve está funcionando realmente todo y está funcionando bastante bien E incluso algo bastante interesante que podemos ver es que aquí en descargas por ejemplo puedo compartir cualquier tipo de archivo con cualquier red social Y está funcionando bastante bien chicos pueden compartir sus archivos porque esta es una de las cosas que solía fallar Xiaomi en su gerenciador de archivos Y esto es bastante interesante también porque ahora viene con esta nueva interfaz para que ustedes puedan utilizar Ya que esta nueva interfaz solo venía en la versión china pero ahora ya está viniendo en la versión global para que todos lo podamos utilizar Entonces que es lo que vamos a hacer vamos a actualizarlo pero voy a utilizar otro dispositivo para hacer la actualización El Xiaomi 12T Pro con este teléfono lo voy a hacer En este teléfono sucede algo bastante interesante chicos y es que aquí tengo el gerenciador de archivos global Que no me aparece esta nueva interfaz y aquí tengo el gerenciador de archivos esta versión china que solíamos actualizar por lo general nosotros Así que lo que voy a hacer es voy a instalar esta nueva actualización que les voy a dejar aquí abajo el link directo Pero les recomiendo ver el video completo porque por aquí nos va a salir un error y les voy a enseñar a cómo solucionarlo Así que lo que vamos a tener que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí Recuerden link directo y si quieren seguir teniendo link directo no olviden de dejar su comentario Que eso me anima a dejarles un link directo y no ponerlo uno con acortadores Bueno vamos al link Les va a aparecer un archivo así que dice G-A-G-L Que significa gerenciador de archivos GL global de Fersabala Así que lo que vamos a tener que hacer es hacer tap allí Es como ustedes pueden ver directo y empieza la descarga Solo le vamos a dar descargar de todos modos Por ahí que les sale algún tipo de anuncio no se preocupe Recuerden que el archivo de seguridad de Xiaomi viene con soporte de ABAS Así que si realmente fuera un virus al momento de instalarlo su Xiaomi les va a avisar Muy bien ya descargó es bastante rápido solo 26 megas y le vamos a dar en instalar Me sale aquí que debemos de actualizar porque si realmente es una actualización Pero vamos a ver si realmente lo actualiza o no Como ustedes pueden ver miren que es lo que sucede No se instaló la app debido a un conflicto con el paquete Desafortunadamente a muchos les va a aparecer así ¿Y por qué aseguro que a muchos les va a aparecer así? Es sencillo chicos Porque en algunas veces les he enseñado a tener dos administradores de archivos El nuevo con la nueva interfaz como lo pueden ver aquí Y muchos siguen teniendo su antiguo gerenciador de archivos O administrador de archivos Entonces el que ustedes tienen Que es en este caso el mío Este de aquí Lo van a mantener Sin embargo el que han actualizado junto conmigo en las versiones antiguas Para tener este nuevo modelo Lo podemos desinstalar Así que si tienen dos Van a desinstalar el que instalaron junto conmigo Así que vamos a info de la aplicación Podemos dar forzar detención Y podemos dar desinstalar Si no lo vamos a dar limpiar datos Ya que no es necesario en este caso Así que aquí yo ya tengo Mi único administrador de archivos Y ahora si voy a instalar El que acabo de descargar Para eso voy a ingresar aquí Al administrador de archivos Y voy a ir a la opción donde dice Descargas o en inglés download Y voy a instalar el gerenciador de archivos global Que acabo de descargar Está por aquí Ahora lo voy a dar en actualizar Y vamos a ver si esta vez Si me permite instalar Y como pueden ver Si permite instalar Fersabala Y si es algún virus Algún troyano Recuerden que La aplicación de seguridad Tiene convenio con Abbas Y aquí me acaba de decir Que no encuentra ningún virus Chicos lo estoy instalando En mi teléfono personal En el teléfono Que estoy haciendo la prueba Así que yo tampoco quiero infectar Mis teléfonos Así que no se preocupen No es ningún troyano Ningún virus Y aquí está Le voy a dar tap en abrir Le va a pedir ahora Aceptar algunos términos Le voy a dar en aceptar Por aquí va a quedar cargando Un momento Solamente le voy a dar Limpiar todo El centro de control Las ventanas El administrador de tareas Y listo Oh no me aparece ahora Mi gerenciador de archivos Por aquí No se preocupen Que ya está por acá Entonces lo que voy a hacer Es hacerle tap allí Y miren cuando yo deslizo Para este lado Como ustedes pueden ver Aquí ya me aparece la nueva interfaz E incluso está funcionando bien Voy aquí a la opción Donde dice descargas Y cuando yo intento Por ejemplo Compartir un archivo Como hice en el teléfono anterior Lo voy a mantener presionado Le voy a dar tap en enviar Y me va a permitir Hacer los envíos A través de cualquiera De las redes sociales O aplicaciones Que yo tenga instalado En el teléfono Está funcionando Bastante bien chicos Así que ahí le pueden ir Y actualizar a esta nueva versión Fersabala En el caso mío Me dio algún tipo de error La verdad en los teléfonos Que lo estoy probando No me está dando error Pero si por ahí A ti te aparece algún tipo de error Lo único que tienes que hacer Es mantener presionado El administrador de archivos Luego vas a Info de la aplicación Y vas a ir a la opción Donde dice Desinstalar actualizaciones Esta opción No se va a desinstalar tu programa Solamente la actualización Que acabamos de tener Voy a hacer la prueba Para que quede bien en claro Voy aquí Que no se va a desaparecer Mi administrador de archivos Desinstalar actualizaciones Eso significa que la última versión Que lo hemos instalado Se va a desactualizar Así que le doy en aceptar Desaparece de aquí Tranquilos No se preocupen Que por aquí va a aparecer nuevamente Le voy a jalar aquí A la ventana principal Y como ustedes pueden ver Ingreso nuevamente A mi administrador de archivos En la versión antigua Aceptar y continuar Y listo Empieza a cargar Y ahí está Esta es la versión antigua Como ustedes lo pueden ver Sin ningún problema Entonces no se preocupen Tranquilos Que en caso falle En alguno de sus teléfonos Por ahí pueden hacer Esta opción En el caso mío En los dos dispositivos Que he probado No me ha fallado Quizás porque tienen Un procesador En este caso De la gama alta Y este de por aquí De gama media Así que déjenmelo en los comentarios Que tal les ha ido Y si tienen algún error En qué modelo de dispositivo Y les estoy leyendo Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí de abajo Activa la campanita Para que en el próximo video YouTube te avise Que ya está listo No olvides dejar tu comentario Si te gustó El link directo Y nos vemos la próxima Recuerda Soy Fuerza Mala Chau chau